Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a comenzar por las personas que no tienen una relación de pareja. Primero vamos a ver economía y trabajo. Vale, tus necesidades, digamos, materiales se van a ver satisfechas de una forma mágica e inesperada. Vienen cambios, vienen cambios. Ya era hora, dirás, ¿verdad? Ya tocaba. Pues sí, ya tocaban esos cambios. Tienes muchísima capacidad para hacer más cosas de las que normalmente haces y desarrollar más cosas de las que normalmente desarrollas. Solamente hay que tener ganas de ponerse en marcha y de hacer cosas diferentes. Para muchos os llega una prosperidad que viene de una planificación acertada que vais a hacer. Entonces es hora de dar los pasos ya. Porque tus proyectos van a salir más o menos como esperabas que saliesen. Muchos vais a estar haciendo algún tipo de inversión o bien a través de bienes raíces o bolsa o productos digitales o compra de bitcoin, algún tipo de inversión. Estas inversiones van a ser bastante acertadas. No se ven que vaya a haber pérdidas de dinero, ni quiebra, ni nada por el estilo, ni muchísimo menos. Ahora sí, también te dicen que emplees tus recursos con sensatez, pero que el tema financiero va a haber mucha prosperidad, va a ser estable y súper brillante. En algunas transacciones económicas va a haber muchísimo, muchísimo beneficio, bastante. Vienen momentos de reuniones, bien con compañeros de trabajo, bien con familia, pero hay momentos de juntarse, de comidas, de celebrar acontecimientos. Para muchos es el principio de ver la luz al final de este túnel que estáis atravesando ya por mucho tiempo. Es momento ya de respirar, de suspirar de alivio, ¿no? Porque nuevos proyectos vas a empezar a organizar. Para muchos hay traslado o viaje. Puede ser que muchos tengáis que estar trabajando, perdón, viajando por motivos de trabajo, porque vuestro trabajo requiera el estar viajando. Otros es que tenéis que viajar fuera, digamos, para trabajar. Tenéis que salir fuera de vuestro entorno, de vuestra ciudad, incluso para algunos de vuestro país. Y ahora vemos cómo están las energías para las personas que no tienen una relación de pareja. Vemos tema sentimental. Bueno, pues está aquí ya mismo. Tú te estás juntando, estás conociendo nuevas personas, te estás juntando con gente, estás yendo a sitios, te estás moviendo. Y no tardando mucho va a haber el inicio, el comienzo, algo que va a nacer nuevo, ¿eh? Nuevo. Cuando digo nuevo, que no confunda a nadie, que es alguien del pasado, para nada, ¿eh? Va a ser un amor, una relación romántica, viene con rapidez. Va a ser una relación que se va a sentar muy rápido, muy rápido. Pero tú vas a tener que romper con algunas cosas que tienes ahí entre medias, entre manos. Tú sabrás, cada uno sabrá lo que está pasando por su vida. Pero tú tienes que romper alguna atadura. Puede que todavía tengas alguna atadura con alguien o con un ex o con una antigua relación. Pero tú tienes ataduras, pueden ser ataduras emocionales también, pero tienes ataduras. Pero es el comienzo de algo nuevo que llega. Y además, en un futuro muy próximo, muy próximo, es algo que se va a crear, pero con una base muy sólida. Pues una base basada en el amor. Es una relación romántica basada en el amor. Muchos con esta relación nueva, con este inicio nuevo que llega, será con quien creen una familia en un futuro y un hogar. O sea que esta relación llega para quedarse. No es algo pasajero. Bueno, y ahora vemos cómo están las energías para las personas que sí que están en una relación. Primero vemos el tema economía. Presentar retos. Pero estos retos van a estar a la medida de tus capacidades. Aléjate de dramas ajenos. No los necesitas. Desarrolla también un poquito de paciencia contigo mismo, contigo misma y con los demás. Es el momento de ejecutar. Es el momento de moverse deprisa. Antepon la lógica a las emociones. Vienen cambios repentinos. Sistema laboral y profesional. Cambios repentinos. Mucha actividad. Mucha actividad. Y vuelvo a decirte. Cambios repentinos por todos los que va a haber. E inmediatos. Y muchos vais a recibir una comunicación importante que estáis esperando. Llega. Llega. Pero ya mismo. Algunos puede que hasta en horas. Rápido. Ya mismo. La situación económica, la situación material cambia de la noche a la mañana. Te vas a ver rodeado de lujos, de riquezas, de entrada de dinero inesperada. Que no es entrada de dinero por motivos de trabajo. No es algo que llega, que tú no esperas por algún medio, por algún motivo. Eso da igual. Porque cada persona le va a llegar por una vía diferente. Pero sí que llega un dinero en el cual, bueno, pues tú te vas a dar algunos caprichos. Vas a hacer algunos arreglos en tu casa. Vas a poner al día algunas facturas pendientes. Algunas deudas y algunos pagos pendientes. Pero ese dinero llega. Por lo tanto, la economía mejora sustancialmente. Y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Para las personas que sí que tenéis una relación de pareja. Comunicación. Te están hablando de que hay falta de comunicación. Y rápidamente tienes que ponerte a hacer esa comunicación. Con tu pareja hay una falta de comunicación. Hay como, bueno, pues ese desequilibrio. Hay muchas peleas, hay muchos enfrentamientos. Hay enfrentamientos. Por eso es importantísimo. Y además te dicen que a toda velocidad, o sea, más pronto. Si lo puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Que te comuniques, que te comuniques. Y que se hable. Y que lo que pueda estar molestando en estos momentos. O fastidiando en la relación. Cada persona vivirá sus circunstancias de una forma distinta. Pues eso hay que atajarlo y hay que hablarlo. Porque puede ser que sea un malentendido. Y ese malentendido se está haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Te dicen que vas a hacer reuniones. Que te vas a juntar con familiares, con personas. Que hay momentos de alegría en estas reuniones y en estas celebraciones. Y que también tú vas a iniciar algo nuevo. Tú vas a dar por concluida una situación. Vas a dar por cerrado una etapa. Vas a cerrar una etapa. Y vas a empezar otra etapa. Digamos que vas a cerrar. Cada uno sabrá a lo que me estoy refiriendo. Cada uno sabe qué es lo que está sucediendo en su vida. Pero para muchos es el cierre o la terminación. O la terminación de esta relación. Y el comienzo de otra nueva. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Al final del vídeo os estoy dejando un enlace para que miréis un vídeo de una meditación. Que es a través de afirmaciones y decretos para atraer a la persona amada. Es muy potente esta meditación. Miradla y veréis cómo veis resultados. Bueno, pues suscríbete al canal. Porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo todo.